La unidad educativa Ladislau Cabrera fue fundada el 24 de agosto de 1953 con una antigüedad de más de 53 años al servicio de la educación boliviana. El nombre se debe en homenaje al abogado, profesor y redactor del periódico El Degenerador, Ladislau Cabrera, quien se constituyó en héroe de la defensa de Calama durante la guerra del Pacífico. El establecimiento se ha ubicado en el ex parque Niño Jesús de la zona Obispo Indaburo. La comunidad educativa Ladislau Cabrera está dirigida por el actual director de la unidad educativa, el licenciado Odinio Mollinero Espejo, asistido por 23 docentes, 6 del personal administrativo, los cuales atienden en el marco de una oferta pedagógica de educación regular a más de 370 estudiantes distribuidos en 3 cursos del nivel inicial y 12 cursos del nivel primario. Ahí está, comandado por el señor director, licenciado Odinio Mollinero Espejo, el plantel docente, administrativo y de servicio. ¡A la unidad educativa Bautista Saavedra! Nos apresuramos, por favor. La unidad educativa Bautista Saavedra fue creada inicialmente como Escuela de Niñas de Villa Victoria, bajo la resolución ministerial 9744, de fecha 26 de junio de 1950. Firmado por el Ministerio de Educación, señor Antonio Vicente Arcaia, cuyo principal objetivo fue crear un centro educativo exclusivo para niñas. Posteriormente se le renombró comunidad educativa Bautista Saavedra en homenaje al 29º presidente de Bolivia y gobernó desde el 28 de enero de 1921 hasta el 3 de septiembre de 1925. Nació en Sorata, La Paz, Bolivia, un 30 de agosto de 1870, muy conocido como el Cholo Saavedra. Fue un destacado jurista, profesor universitario, sociólogo, periodista político y diplomático boliviano. Decidió la Junta de Gobierno de 1920 hasta 1921. Murió en Santiago de Chile un 1 de mayo de 1939. La Paz, Bolivia, un 15 de agosto de 1832. ¡Lorosa! 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 ¡Noweñida! ¡Lorosa! Ahí está la unidad educativa Bautista Saavedra. ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! Ahí está la unidad educativa Bautista Saavedra, comandado por la señora directora Govina Rodríguez. Su lema, excelente maestro, es aquel que enseñando poco hace nacer en el estudiante un deseo grande de aprender. Ahí está la cabeza, la señora directora, licenciada Govina Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!